Una propiedad nueva en CSS3 consiste en redondear los bordes de las cajas. Para conseguir esto simplemente tenemos que poner borden-radius, dos puntos y podemos hacer lo siguiente. Si ponemos una sola unidad, 5 píxeles, tenemos que poner px de píxeles para introducir la unidad, punto y coma para cerrar, por supuesto, CSS asume que le tiene que dar un radio uniforme a las cuatro esquinas de 5 píxeles. Entonces, guardar, recargar y observo que pese a haberlo puesto correctamente, no tiene efecto en la página web porque estoy usando Mozilla Firefox. Entonces, este parámetro todavía no es compatible con todos los navegadores. Para hacer que un parámetro sea compatible con todos los navegadores, tengo que añadirle prefijo de navegador. Así que, copio este bordes-radius y le añado un prefijo mod, guión, mod de Mozilla Firefox y bordes-radius. Otro prefijo, webkit, para aquellos navegadores basados en webkit, que a día de hoy los dos más famosos son Chrome y Safari. Y el tercer navegador más famoso es Opera. Introduzco, por tanto, border-radius, el CSS genérico, guión mod guión para darle compatibilidad con Mozilla, guión webkit guión para darle compatibilidad con Chrome y con Safari y guión o para darle compatibilidad con Opera. Si ahora guardo y recargo, observaré, miremos, como ahora los bordes de las cajas sí que tienen un cierto redondeado. Cuanto más valor pongamos en el parámetro, tengo ahora entonces que cambiar todos los parámetros, mayor redondeo, miremos la pantalla, mayor redondeo tendré en las esquinas. Además, el borde-radius nos permite introducir radios diferentes para cada una de las esquinas. Y esto se hace, atención, de la siguiente manera. La esquina número 1 es la esquina superior izquierda. La número 2 es la superior derecha. La número 3 es la inferior derecha. Y la número 4 es la inferior izquierda. Por tanto, si yo pongo 15, 0 píxeles, 15 píxeles, 0 píxeles, estaré introduciendo un radio en esta esquina y en esta esquina. Y estaré anulando el radio en esta esquina y en esta esquina. Comprobémoslo. Lo copio, por supuesto, a los modificadores de compatibilidad. Lo salvo. Lo recargo. Y observo como tengo un radio en esta esquina, porque es la número 1, de 15 píxeles. 0 radio en esta esquina, número 0. 15 píxeles de radio en esta esquina, que es la número 3. Y 0 píxeles de radio en esta esquina, que es la número 4. Por eso, si ponemos un solo valor, se asume que el valor se aplica a las cuatro esquinas. Y si ponemos cuatro valores, podemos especificar manualmente los radios de empalme de cada esquina.